En congruencia con lo que uno piensa, hay que hacer lo que uno dice, hay que salir y recuperar todos esos espacios. Pues yo invito a los que tengan aquí la intención, la vocación de hacer política de entrada al servicio público, que lo hagan, que no esperen a que los inviten, no esperen a que sean las condiciones adecuadas, no esperen a los liderazgos adecuados, hay que crear esos liderazgos, hay que formar esas condiciones y hay que empujar por esa transformación porque solita no va a llegar. Y porque mientras llegan, las decisiones más importantes se siguen tomando allá y se siguen tomando por ellos, por los que no permiten que lleguen.